Vamos a suponer que yo tengo un circuito el cual voy a expresar mediante una caja negra y este circuito le voy a llamar mi circuito A y este circuito A pues está conectado a otro circuito llamado el circuito B y está conectado solamente a través de estas dos líneas es decir que todo este conjunto que tengo acá encerrado en verde es un solo circuito grande y de alguna manera yo puedo dividir el circuito A o ese circuito grande en verde en dos partes circuito A y circuito B el teorema de Thevenin en general lo que me dice es que yo puedo reemplazar una parte del circuito por una expresión circuital más sencilla de resistencia, perdón, de impedancia y fuente de voltaje o fuente de corriente que es en el caso del Norton y al conectar ese circuito equivalente en la posición de A, B no va a darse cuenta de ese cambio circuital cuando hablábamos de circuitos en DC nosotros sabíamos que el Thevenin equivalente pues era algo así una fuente de voltaje a la cual llamábamos voltaje Thevenin y una resistencia a la cual llamábamos resistencia Thevenin y esta resistencia Thevenin estaba en serie con esa fuente de voltaje Thevenin para el caso de los circuitos AC el principio es el mismo, vamos a tener una fuente de voltaje llamada también voltaje Thevenin en serie con una impedancia a la cual llamaremos impedancia Thevenin el teorema de Thevenin entonces lo que me está diciendo es que todo este circuito de fuente de voltaje AC en serie con una impedancia se puede utilizar para reemplazar el circuito A de tal forma que B no va, o B al hacer el reemplazo de A por el Thevenin equivalente no va a detectar o no va a sufrir ningún cambio eléctrico podría entonces luego yo hacer lo siguiente colocar esa fuente de AC equivalente, esa impedancia Thevenin equivalente y conectársela directamente al circuito B y el circuito B va a comportarse y va a creer, digámoslo así que no ha sucedido ningún cambio entre ese par de terminales que estaban conectadas al circuito A ¿Qué condiciones especiales tiene el aplicar el Thevenin o el encontrar un circuito equivalente Thevenin para esta parte A? allí lo que tenemos que tener en cuenta es que si existen fuentes dependientes estas fuentes dependientes, estas fuentes pueden ser tanto de voltaje como de corriente estas fuentes y la variable que las controla tienen que estar en el lado del circuito A es decir, yo no puedo tener la fuente dependiente por aquí y la variable de control por acá si es así, no podemos aplicar el Thevenin equivalente si tenemos fuentes dependientes, tanto la fuente dependiente como la variable que la controla tienen que estar del mismo lado del circuito A si no, no podríamos aplicar el Thevenin equivalente nos tendríamos que incluir o tendríamos que incluir dentro del circuito A la sección del B que contiene la parte de control y obviamente, pues que esa parte de control solo dependa de la sección de circuito que vamos a transformar a Thevenin o sea que al final, resumiendo, podemos decir que para el caso de las fuentes dependientes en el circuito A tiene que estar tanto la fuente como la variable de control de la fuente que puede ser una corriente o un voltaje ok, entonces ahora, ¿cómo calculamos ese Thevenin equivalente en AC? la forma de hacerlo es la misma que aplicábamos para los circuitos de DC ¿qué sucede si yo tengo mi circuito A y lo desconecto del circuito B? entonces yo puedo medir en estas terminales el voltaje en circuito abierto si este circuito A, una vez que le he desconectado el circuito B también yo le conecto o le hago un cortocircuito aquí esta corriente que circula por aquí la vamos a llamar la corriente en cortocircuito y la relación de estas dos unidades de la corriente en cortocircuito y el voltaje en cortocircuito se va a transformar en la impedancia Thevenin que nosotros queremos encontrar Z Thevenin va a ser igual al voltaje en circuito abierto sobre la corriente en cortocircuito miren que aquí se aplica la ley de Ohm impedancia, voltaje sobre corriente de esa manera encontraríamos la impedancia Thevenin el voltaje Thevenin se obtiene de una medición directa y pues esto nos llevaría a poder encontrar los valores de este circuito equivalente la impedancia Thevenin también se puede encontrar de otra manera o sea, no necesariamente encontrando este par de valores sino que yo puedo encontrar la impedancia Thevenin primero que todo quitando el circuito B si yo tengo acá mi circuito A y tiene desconectado el circuito B a través de ese par de terminales es posible también encontrar la impedancia Thevenin utilizando el siguiente artificio elimino las fuentes de voltaje recordemos que las fuentes de voltaje se eliminan mediante un corto es decir, se reemplazan por un cortocircuito y elimino las fuentes de corriente esas fuentes de corriente nosotros también tenemos que recortar o recordar que se eliminan con un circuito abierto al poder hacer esta eliminación de fuentes pues me van a quedar una serie de impedancias en serie y en paralelo y aplicamos los conceptos de impedancia serie y paralelo para encontrar los equivalentes y al final saber cuál es el valor de esa impedancia que se observaría a través de este par de terminales hay que tener en cuenta que si en nuestro circuito A existen fuentes dependientes obviamente con su variable de control también incluida dentro de A esas fuentes dependientes no se eliminan entonces las fuentes dependientes no las vamos a eliminar solamente vamos a eliminar las fuentes independientes las dependientes no pasemos a resolver un ejercicio pequeño de equivalente Thevenin para ilustrar pues la forma en que debemos encontrar esos equivalentes en circuitos AC supongamos que yo tengo un circuito equivalente de la siguiente forma un circuito en el que tengo por aquí una fuente de voltaje dada por lm levesui igual a 36 coseno de 160 T que sea esa la fuente que tenga una resistencia por acá que tenga por aquí una bobina y que tenga por aquí un capacitor vamos a pensar que esto viene conectado por acá a una resistencia de 100 ohms y esta esta de aquí es una resistencia que vale 200 esta bobina que está aquí vamos a decir que es un valor de 2.25 henrios y esto que tengo por acá son 50 micro faráneos el ejercicio consiste en encontrar cuál es el equivalente Thevenin entre este par de puntos llamémoslo entre A y B es decir la fuente o más bien la resistencia de 100 ohmios está conectada a ese circuito y lo vamos a reemplazar por un circuito más sencillo que sería un Thevenin y la idea es encontrar ese Thevenin equivalente el primer paso que hay que hacer para poder encontrar el equivalente Thevenin es pues desconectar el circuito B o desconectar la carga de la zona de la parte del circuito a la cual le queremos encontrar Thevenin eso quiere decir que esta resistencia de 100 ohmios pues la voy a quitar de ahí ella es como mi circuito B y el resto que me queda de esta manera es el circuito al cual le voy a encontrar Thevenin primer paso debemos transformar ese circuito que está ahí a un circuito que esté expresado en impedancias o sea que las impedancias sean números complejos o en otras palabras tenemos que hacer una expresión fasorial del circuito de aquí me voy a pasar a un circuito equivalente que va a tener pues la misma forma pero los valores ya van a estar expresados en forma fasorial la fuente valdría 36 miren que esta expresión que está aquí no tiene fase entonces sería 36 en fase 0 la resistencia de aquí arriba pues sería 200 no tiene cambio la impedancia de la bobina es J omega L entonces la impedancia sería J omega es 160 por L que es 2,25 Henry esto me da J360 entonces este se reemplazaría por J360 calculemos el valor del capacitor el capacitor es un capacitor de 50 microfaradios entonces la reactancia de ese condensador es 1 sobre J omega en el caso de aquí omega es 160 por la capacitancia la capacitancia pues sería 50 por 10 a la menos 6 este 10 a la menos 6 lo podemos pasar arriba de esta forma y lo puedo quitar de aquí y lo puedo colocar acá 10 a la 6 y ahora sí puedo multiplicar 50 por 160 eso me da 8000 puedo quitar todo esto de aquí y escribir 8000 por J y ahora hacer la división tendríamos algo así que XC es igual a 1 o más bien a 125 sobre J entonces miren aquí multiplico abajo por J y arriba por J J por J me da menos 1 y la respuesta sería menos 125 J entonces menos 125 J es el valor de la impedancia del capacitor bien una vez hemos encontrado las impedancias del circuito que son los valores que están allí vamos a proceder ahora sí a encontrar el Tbelin equivalente si yo eliminara la fuente de voltaje que tengo acá pues la elimino con un corto y me va a quedar que la resistencia de 200 ohmios está en paralelo con la impedancia de la bobina que es J360 esta impedancia luego me va a quedar en serie con la impedancia del condensador veámoslo acá la fuente la he cortocircuitado ya desaparece tengo por acá la resistencia tengo por acá la bobina tengo por acá el condensador esta resistencia tiene un valor de 100 y esta impedancia es J360 aquí me equivoqué la resistencia es 200 ¿cuál sería la impedancia entre estos puntos? vemos ahí que esos dos elementos están en paralelo llamémoslo Z paralelo ZP ZP va a ser igual a la impedancia entre 200 ohmios y J300 ohmios de la bobina entonces la impedancia paralelo sería 200 por J360 sobre 200 más J360 recordemos que cuando son solo dos elementos la impedancia es el producto de los dos valores dividido entre la suma de los dos valores el Z paralelo estaría expresado por estos valores que tengo acá o por esta ecuación pero la impedancia total que es la misma impedancia Thevelin va a ser igual al Z paralelo más la reactancia del condensador tiene que el condensador está aquí con una reactancia de menos J125 entonces Z total va a ser igual a Z paralelo menos J125 tendríamos que Z total es igual calculémoslo ahora sí a toda esta expresión le vamos a restar 125 y me da este valor que tengo acá 158.002 en un ángulo de menos 14 entonces para aproximar vamos a obviar el punto 002 digamos que la respuesta es 158 en ángulo de menos 14.7 esto me daría 158 en ángulo de menos 14.7 grados esa es la impedancia total que es la misma impedancia Thevelin encontremos ahora el voltaje Thevelin el voltaje Thevelin es el voltaje que aparece entre las terminales A y B o el voltaje en circuito abierto nuevamente conectamos la fuente, resistencia, bobina, capacitor con sus valores ese voltaje Thevelin es el mismo voltaje que hay entre las terminales A y B que es el mismo voltaje en circuito abierto de ese circuito que tengo allí para encontrar ese voltaje en circuito abierto podemos aplicar un divisor de voltaje ¿por qué? si nos damos cuenta digamos sin dejarnos impresionar de los símbolos de los componentes que tenemos ahí es claro que a través del capacitor no pasa corriendo porque uno de sus extremos está en circuito abierto o sea que el efecto eléctrico del capacitor no va a aparecer y es como si él no existiera y como si tuviéramos un corto aquí como un corto virtual porque él no está presente debido a que a través de sus terminales no circula corriendo entonces al final ese voltaje entre A y B es el voltaje que cae en la bobina cuya impedancia es J360 podemos decir entonces que VOC es igual al voltaje en esa bobina el voltaje en esa bobina si yo aplico un divisor de voltaje va a ser igual a la impedancia de la bobina por el voltaje de entrada de la fuente sobre la impedancia de la bobina más el valor de la resistencia bueno que en este caso es 200 VOC sería entonces J360 por el valor de la fuente hemos dicho que la fuente tenía esta expresión por lo tanto en fasor V sub i es 36 en ángulo de 0 por 36 no es necesario escribir la fase aquí y dividido por 200 más J360 que es la suma de la resistencia más la impedancia de la bobina este VOC pues me va a dar entonces listo tendríamos por un lado 360i que multiplica a 36 con fase 0 y todo eso está dividido por 200 más 360i listo entonces la respuesta sería 31.46 con una fase de 29.05 más o menos vamos a tomar dos decimales no más esto sería 31.46 con una fase de 29.05 y este sería el voltaje Tebenin es decir que de nuestro circuito original que era este yo lo voy a poder reemplazar por un circuito equivalente dado por una fuente, una impedancia esta fuente va a tener, llamémosle V Tebenin V Tebenin va a ser una fuente que tiene esta expresión 31.46 con fase de 29.05 y la impedancia Tebenin va a ser una impedancia listo, esa sería la impedancia, hasta ahí bueno hemos obtenido el equivalente Tebenin y se supone que la resistencia original de 100 ohmios que iba a estar conectada a todo ese circuito tiene que comportar o su comportamiento eléctrico tiene que ser igual tanto con el circuito original como con el equivalente Tebenin que es lo que vamos a proceder a ver ahora con el simulador bueno ahora vamos a proceder a demostrar con el simulador que las operaciones los cálculos matemáticos que hicimos para encontrar el Tebenin son los correctos que contenía el circuito original el circuito original me decía que tenía yo una fuente de voltaje vamos a buscarla por acá que teníamos una resistencia que teníamos una bobina que teníamos un capacitor y yo inicialmente les dije que todo eso iba a ir conectado a una resistencia de 100 ohmios y le íbamos a encontrar el Tebenin equivalente a todo el circuito que alimentaba dicha resistencia vamos a tener esto así bien, este es el circuito original al cual hicimos el análisis ahora le coloco los valores voy a construir un circuito equivalente que va a ser el circuito Tebenin equivalente conectado a una resistencia también similar a la que vamos a poner aquí y la idea es ver que los dos circuitos se comportan pues iguales en cuanto a el valor de voltaje y corriente que se va a aplicar sobre la resistencia de carga para ello hay que tener en cuenta una cosa vamos a recordar cuando valía la impedancia Tebenin esa impedancia Tebenin era 158 con un ángulo de menos 14.7 si yo expreso ese valor el valor de 158 con ese ángulo menos 14.7 esto pasándolo a un número complejo sería 152.82 menos 40.0938I es decir que la impedancia Tebenin equivalente tiene como parte real 152.8 que en el circuito que tenemos que colocar equivalente pues va a ser una resistencia y luego el Tebenin equivalente pasando el resultado de polar a cartesiano me aparece un menos 40.09I acuérdense que yo les decía que cuando nos aparecía el valor de la impedancia la parte imaginaria era negativa estábamos hablando de un condensador por lo tanto yo debo colocar un condensador en serie esto se los digo porque necesitamos saber qué elementos reales vamos a colocar en el simulador para simular esa impedancia esto que estoy pintando ahora es el circuito equivalente Tebenin del otro circuito que dibujé al comienzo ¿por qué puse resistencia en serie con condensador? porque el Tebenin equivalente me da 152.82 menos 40.09 voy a aproximarlo a 1 40.1I bueno y minúsculo y ese es el valor de la impedancia Tebenin la primera parte real obvio que se refiere a una resistencia la segunda parte imaginaria como es negativa y el I está en el numerador se refiere a un condensador y es lo que acabo de colocar acá vamos a terminar el circuito entonces de esta manera y pues con su respectiva referencia el experimento que debemos realizar ahora es el siguiente si yo mido el voltaje en la resistencia R2 tiene que ser el mismo voltaje en R4 tanto en amplitud como en fase si mido la corriente en R2 tiene que ser la misma corriente en R4 tanto en amplitud como en fase si eso me da así entonces podemos concluir que este circuito de acá donde estoy moviendo el cursor pues es el equivalente Tebenin del circuito que está a la izquierda coloquémosle los valores para poder hacer la simulación pues esta era de 200 esta tenía una bobina de 2.25 Henry y este condensador que está aquí era un condensador de 50 microfarades y la resistencia de carga habíamos dicho le podemos poner cualquier valor igual tiene que comportarse de la misma forma para ambos vamos a ponerle 100 ohmios de este lado entonces tendríamos que la resistencia era una resistencia de 152.82 y que el capacitor era un capacitor de no sabemos bueno entonces hay que calcularlo menos 40i bien el capacitor tiene una impedancia de menos 40.1i y pues nosotros decimos que la resistencia de un condensador es 1 sobre j omega c y que esto es igual a menos 40.1i eso es lo que nos está dando podemos hacer lo siguiente voy a invertir esto y entonces quedaría j omega c sobre 1 igual a 1 sobre menos 40.1i simplemente invertí a ambos lados es decir lo que se estaba dividiendo lo que estaba en el denominador pasa al numerador y viceversa ahora si yo tomo esta i y la paso al otro lado está multiplicando pasa a dividir quedaría por acá y por i me da menos 1 entonces estas las quitó me da menos 1 y menos por menos da más me queda algo así de aquí puedo sacar que c es igual a 1 sobre omega por 40,1 algo así entonces c va a ser igual a 1 sobre 40.1 por omega que es 160 y si multiplico esto por un millón lo estoy pasando a micros microfarad entonces el valor del condensador es de 155.86 microfarad nos vamos a pasar ahora pues al circuito ok entonces el valor del capacitor nos dio un valor de 155.86 microfarad y ese es el valor de la capacitancia y por acá tendríamos la resistencia de 100 ohms solo nos falta cuadrar las fuentes las fuentes tenía una amplitud pico de 36 voltios vamos a ir por acá offset de 0 amplitud máxima de 36 y la frecuencia la frecuencia que aparece en el en el ejemplo que les estoy mostrando ese 160 es omega sabemos que omega es 2 pi f por lo tanto la frecuencia va a ser igual a omega sobre 2 pi la frecuencia expresada en hertz si omega es igual a 2 pi f f sería igual a omega sobre 2 pi por lo tanto f para encontrarlo aquí en este problema sería 160 que es el valor de omega sobre 2 por pi que es lo que voy a calcular ahora 160 dividido 2 por pi y la frecuencia de la de la fuente debe ser de 25,46 hertz entonces eso es lo que vamos a colocar acá 25,46 hertz fase 0 entonces lo ponemos fase solo amplitud y frecuencia 36,25,46 lo mismo a este lado bueno ya los dos los dos circuitos tienen todos los valores los componentes y lo que vamos a proceder entonces es a la simulación como sabemos que la señal o la frecuencia es de 25 hertz pues el periodo de la señal va a ser 0,04 siempre les digo que vamos a simular más o menos 10 periodos o sea que la simulación comenzaría en 0 y terminaría en 0,4 observando el Thevenin equivalente hay un error aquí a la hora de haberle colocado el valor no es el mismo valor de la fuente original es el valor del Thevenin equivalente en ese caso habría que colocar la amplitud Thevenin que es 31,46 la frecuencia si es la misma pero aquí tenemos fase que sería 29,05 allí estaría correctamente configurada esa fuente o sea con el valor de B Thevenin amplitud frecuencia igual y fase procedamos entonces a hacer la simulación entonces para simular tiempo de inicio 0 perdón tiempo de parada 0,4 que es el que habíamos definido que son 10 ciclos de la señal tiempo para comenzar a salvar datos 0 y el paso 0,001 y ok hacemos esto por aquí y corremos la simulación allí han pasado los 400 milisegundos y entonces si vengo acá y miro el voltaje en R2 es ese que está ahí debería ser el mismo voltaje en R4 que ahí está observen un fenómeno muy interesante que podemos ver aquí si ustedes ven la forma sinusoidal del circuito ya por el lado de los vamos a decir por acá de los 200 milisegundos en adelante las dos señales son idénticas quiere decir que el equivalente de Thevenin es correcto o sea encontramos un equivalente de Thevenin correcto de ese circuito pero el equivalente de Thevenin que nosotros aprendemos a calcular es un equivalente de Thevenin solamente para el estado estacionario miren que de 200 milisegundos en adelante las dos señales son idénticas pero de 200 milisegundos hacia atrás no lo son la señal verde que es la señal original no coincide con la señal azul por lo tanto el equivalente de Thevenin que calculamos ahora aplica solamente al estado estacionario para el estado transitorio no porque el comportamiento inicial de los componentes del circuito original o la respuesta que ellos presentan ante ese cambio de estado eléctrico no debe ser igual a la del Thevenin equivalente debido a que los componentes son diferentes y tienen formas de comportarse diferente ante un cambio de estado eléctrico brusco solamente transcurrido un tiempo en el que la suma de todos sus comportamientos ya se estabilizan es que los dos circuitos se parecen el Thevenin funciona es correcto pero solamente para estado estacional no podemos decir que el Thevenin se aplica al estado transitorio que es un mundo diferente los dos circuitos pues tienen un modelo de estado estacionario idéntico así